Me dijeron que llamaste, pero ya me había ido, pues salimos más temprano. Celebrando todo lo que es este mes de la paz, bueno, quisimos traer alegría, baile, fiesta para toda la gente. Y bueno, lo tenemos en un concierto imperdible el 25 de julio, viernes 25 de julio, Teatro al Aire Libre, Los Auténticos Decadentes y Aby Quintanilla. Esta vez hemos querido unirlos para que toda la gente vaya a bailar. Tienen canciones de su antiguo repertorio, las más conocidas como son de los auténticos, no sé, El Murguero, El Gran Señor, Loco. Y bueno, a Aby Quintanilla que tiene niña hipnótica, mentirosa. Y además que ambos grupos están presentando nuevo disco. Aby Quintanilla se presentó en los billboards del año pasado con su nuevo material. Los Auténticos Decadentes también sacaron nuevo material en los que cantan con Cafeta Cuba, Julieta Venegas, No Te Va a Gustar, etc. Entonces, bueno, traen nuevo material, antiguo material y todo para que la gente baile. No se lo pueden perder, realmente va a ser una noche llena de baile, alegría, mucha emoción y canciones realmente infaltables en este show. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Aby Quintanilla y no estamos en Costa Rica, estamos en Bolivia en el programa Pura Vida. No se vayan. No, 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 no Gracias por ver el video.